Somos la Corporación para el Buen Ambiente Corambiente, una organización que trabaja hace más de 25 años para proteger el páramo de Santo Urbán y restaurar este vital ecosistema que provee el agua a más de 2 millones de personas en el departamento de Santander y de Norte de Santander, territorios resilientes ante la violencia, la megaminería y el cambio climático. Este ecosistema tiene una riqueza incalculable, no solo de agua, que nos beneficia a todos, no solo en biodiversidad, sino en su gente, porque ellos se han encargado durante muchos años de protegerlo. Promovemos la agroecología como una alternativa para mejorar la vida de las comunidades campesinas, a la vez que nos ayuda a proteger el territorio. Para lograrlo, trabajamos por el fortalecimiento de capacidades de las mujeres, de las y los jóvenes, la transición agroecológica y la defensa territorial. Este proceso ha sido liderado principalmente por mujeres campesinas, agrupadas en más de 7 asociaciones de diferentes municipios del departamento de Santander, que trabajan desde la agroecología generando transformaciones productivas de calidad de vida y de restauración de sus ecosistemas. Lo que más me gusta y me emociona es ir a visitar a mis compañeras mensual y ver ese avance que ellas tienen también en este proceso que es en la transición a la agroecología. Me emociona mucho entrar a esos huertos y mirar pues que cada día ellas se superan también en este aprendizaje y también ver la emoción con que ellas nos reciben a uno. Desde las montañas del páramo de Santurbán, en el municipio de Matanza, en Azucimucán, habemos más de 120 mujeres trabajando en pro de la agroecología, del cuidado del agua, del territorio y sobre todo en nuestras semillas nativas, ya que esto nos ayuda a asegurar un mejor futuro para nuestros hijos y las futuras generaciones venideras. Cultivo la flor de jamaica y espinaca, cebolla topio, cebolla puerro, pepino coombo y rábanos, ullama y yota, de todos los productos un poquito. Bueno, yo los alimento, los procesos, los mejores, los mando para el consumo aquí de la casa y el resto lo mando para la banca, lo mando en la ruta que recoge el día viernes y mi pago llega por medio de sobres. La economía solidaria funciona a través de un fondo solidario que nosotras tenemos y donde a las compañeras se les presta pues una plata, ellas devuelven un capital al fondo y se les queda con un capital semilla que es para poder que ellas tengan un manejo económico y el apoyo a sus proyectos productivos. Pienso que los resultados han sido maravillosos, primero porque con ese fondo solidario las mujeres son autónomas, hemos erradicado un poco el machismo que las mujeres sufrían y también tienen su autonomía tanto económica como también digamos de tener su propio alimento en las casas, eso les ha ayudado a fortalecer mucho la familia y la comunidad. Nosotros vimos desde pequeños a nuestras madres crecer junto con Corambiente realizando actividades como la producción agroecológica y pues nosotros hemos querido tomar sus ejemplos en nuestra propia organización. Minigua es un grupo de aproximadamente 100 jóvenes que están repartidos en cuatro municipios que busca como generar un arraigo enamoramiento del territorio con actividades como el aviturismo, el senderismo, el monitoreo de la biodiversidad, tanto fauna, flora y del agua. Ver qué chicos pequeños ya han querido incluirse en el grupo tomando el ejemplo pues de nosotros los grandes porque ven lo que hacemos y les parece chévere incluirse entonces eso me gusta pues porque los podemos enamorar desde pequeñitos para que no migren a buscar otras cosas en la ciudad. Creemos que la agroecología es el camino al buen vivir que nos permite defender el agua y el páramo de santo urbán y así generar alternativas económicas al modelo extractivista de la megaminería garantizando así la permanencia en el territorio en condiciones de dignidad. Luchamos para que el agua, la tierra y las semillas se queden en las manos de las familias campesinas. ¡Gracias!